¡El amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Tiquitita! ¡Me quiero mucho más, hija! Pero allá son la playa más bella, donde las palmeras huele y a mañar. En la playa azul, donde conociera tu linda boquita que pude besar. En la playa azul, costa Michoacá, donde te besaba a la orilla del mar. Sin pensar que tú te marcharas y por tu cariño había de llorar. Y te fuiste a el otro lado, dejando mi amor destrozado. No fuiste carajo, volví bien. Y hoy mis ojos ya mucho han llorado, porque yo no sé si te vuelvo a creer. ¡El amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Me quise mucho mamacita! ¡Pero ahora! ¡Pues ahí nos vemos! No pensé que me enamorara de tu linda boca cuando te besé. Me enseñaste a querer con el alma, a llorar muchas lástimas por tu fe. Y te fuiste a la orilla del mar. Y te fuiste a el otro lado, dejando mi amor destrozado. Te fuiste carajo, volví bien. Y hoy mis ojos ya mucho han llorado, porque yo no sé si te vuelvo a ver. ¡Suscríbete al canal!